Échate ¿Quién dijo que no se corría? Aquí estamos todavía Llorina, cógelo Échate pa'ca pa' que vengas a bailar Porque la pista está llena No estamos tú y yo nomás Échate pa'ca que yo no puedo esperar Y ahora vamos al bailoteo Y me muleo, lo vamos a fingar Pa' que lo bailo, lo besé Échate pa'ca que vengas En la bicicleta En la bicicleta Pa' que lo bailo, lo besé Échate pa'ca que vengas Baila conmigo, yo bailo contigo Mami, la noche entera Pa' que lo bailo, lo besé Échate pa'ca que vengas Pa' que lo bailé dulce Pa' que lo bailé suave Pa' que lo bailo, lo besé Échate pa'ca que vengas Con la bicicleta Pa' que lo bailo, lo besé Ten cuidado que no se acabe Y ahora todo el mundo Tranquilo, fracito Hola, mario Que lo bailo, lo besé Que lo bailo, lo besé Échate pa'ca que vengas Para vacilar Y se pone mejor Si tú te echas pa'ca Échate pa'ca Te bailas, yo tengo ganas Yo quiero bailar contigo Échate pa'ca con la manada Pógelo 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 Nos trae dos amigas, un cuarto hermana, la boca, la cálida, por lo adentro. Vamos a escuchar que tu cuerpo llama, yo toco que tú me quieres y hasta me amas. Pa' que lo baile y lo doce, le pague a mis panas. ¡Vamos! ¡Órale! Pa' que lo baile y lo doce, le pague a mis panas. ¡Échate pa' acá! ¡Échate pa' acá! ¡Échate pa' acá! ¡Échate pa' acá!